cirilo de león dice la de 42 años de edad residente en la calle san jose del sector gregorio luperón de esta ciudad fue impactado de bala en la región lateral del músculo izquierdo por desconocidos que se presentaron a su residencia a bordo de dos motocicletas marca cg momento en que el herido se encontraba en la galería y sin mediar palabras uno de ellos le realizó dos disparos con los cuales le ocasionó las heridas que presenta cirilo de león se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público san vicente de paul ntn robinson polanco